Música Se engañó el río, al de los dos y el de más Si porque te amo rendidor, dices que te vas y te vas A buscar un bien que Dios, pues anda ingrata y verás Música Pues anda ingrata y verás, de ellos tendrás el castigo Música La gente va a murmurar, y esta murmura de dorita Dame el brazo y un beso con tu boquita Un beso con tu boquita, no seas ingrata mujer Música El corazón me palpita, por un día no placer Mientras yo me desplega, no más tuyo yo de ser Música Un beso con tu boquita, no seas ingrata mujer Música El corazón me palpita, por un día no placer Mientras yo me desplega, no más tuyo yo de ser Música 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 Desperida se las quedará, pero no la traigo aquí Música Se la dejé a mi chinita, pa' que se acuerde de mí Como yo me acuerdo de estar, paseándome por aquí Música Música Sentirá y ofendido, Juan de los dos y el demás Música Música Si porque te amo rendida, dices que te vas, te vas A buscar un bien querido, pues anda ingrata y verás Música Besando ingrata y verás, de Dios tendrás el castigo Música Solo me queda el consuelo, que yo he de verte rogar Música 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 Desperida se las quedará, pero no la traigo aquí Música Música Se la dejé a mi chinita, pa' que se acuerde de mí Música Como yo me acuerdo de ella, paseándome por aquí Música Música